Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá, Espléndidos, ¿cómo andan? Otro vivo más, qué suerte que tenemos, qué linda la entrevista de hoy. Mi nombre es Daniela Rago, somos de Espléndidos, el magazine radial más dinámico de la tarde, que salimos de lunes a viernes a las 15 horas de 15 a 16 por AM1420, Radio con Voz, la radio más linda de este país. Te repito, mi nombre es Daniela Rago y vamos a tener un vivo hoy, una entrevista con Diego Misraji. ¿Cómo le va, señorita Sol Busquets? ¿Cómo anda? Ahí está Ecoplanet, ¿cómo estás? Vamos a ir saludando, vamos a esperar un rato que se vayan conectando y se conecte Diego. Diego Misraji, el violero número uno de la Argentina, nominado a Jam Saison como mejor banda de sonido para los premios Gardel 2020, así que vamos a esperarlo, una linda noticia, ahí está Diego, nos vamos a saludar, ahora sí ya está preparado, si me pedís, Dieguito, si no yo te incluyo, ah, canchero, él ya sabe. Vamos a empezar a esperar que se conecte, qué puntualidad, Diego, eh, que me escuche bien. Te veo bárbaro, qué suerte, ¿me escuchás bien? Perfecto, por ahora tengo señal, eh, esto es una noticia. Pero, viste, igual que como están las cosas, yo ya no, yo digo, bueno, uno propone y después que salga lo que salga, uno tiene buena voluntad, pero a veces... Cuando yo fui a la mañana, no tenía, estaba como en el medio del desierto, no tenía internet, no tenía 4G, no tenía nada. Ay, sí, terrible. Bueno, acá en mi oficina ya cambiamos la instalación de internet, viste, dos veces, ya le puse más internet al celular para hacerlos vivos, ya, uno hace lo que puede, después, viste, ¿qué vamos a hacer? Dios dispone, ahí está. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, porque sos un amor, porque como la otra vez no se pudo, me dijiste vos, no cualquiera. Me quedé mal, me quedé mal, porque no había, me iba moviendo por todo el lugar y no tenía señal de ninguna manera, entonces iba cambiando de una habitación a la otra, le ponía Wi-Fi, le ponía Bluetooth, lo sacaban y se clavaba todo el tiempo, no había caso. Ahí está, pero acá estamos, acá estamos y con mejor señal, viste. Aparte que en ese momento no sabíamos que ibas a estar nominado para los premios Gardel, así que mejor, contanos un poquito. ¿Tenemos para hablar? Sí, 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 está contentísimo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, muy contento, aparte vos me das suerte. Perdón, ¿te acordás? Estábamos hablando y justo te enteraste. Tal cual, y justo ese día me enteré de la nominación a los premios FUN TV, que es un premio importante a la televisión de los programas educativos, de TV, de cable, así que me enteré del mismo día de los premios Gardel, así que fue así de impactante. Sí, no, aparte estabas contento, yo digo, qué lindo, ¿no? Porque que te emociones, porque uno a veces piensa que viste tan fácil y es tanto esfuerzo, aparte 20 años del programa, en realidad es por la banda, ¿no? Pero 20 años del programa, ahora me vas a contar un poquito. Sí. Antes que nada, porque yo, viste, volví a mirar toda tu vida, tus videos, todo, tan divertido, Diego. La otra vez te acordás que estuve mirando por Espléndidos una clínica tuya, clínica se le dice, ¿no?, a esas clases que das vos. Sí, sí, sí. Pero qué divertido, los que se vayan conectando y después lo van a ver por YouTube, qué divertidas que son. Yo no sé mucho de música, lo estoy aprendiendo para hablar con vos, o de las violas. Sí. No, incluso estuve investigando a ver cuáles eran las violas de la historia, las mejores. Ya sé un poco lo que vos opinás, pero te lo voy a preguntar porque algunos no saben tu opinión. Pero qué buenas que están, qué didácticas y qué divertidas, porque yo de música no entiendo mucho, no tengo buen oído. Y la verdad que me encantó, me quedé toda la clase, por decirlo de alguna manera, muy divertido. Es por eso, porque no entendés nada y no tenés buen oído, por eso te gustó. ¿Por qué? Porque no tenés buen oído. No, ¿qué pasa cuando alguien no tiene buen oído? ¿Podés no tener buen oído o se educa el oído, como la voz? Y el oído, es decir, el oído, hay dos tipos de oídos, el oído absoluto y el oído relativo. El 99% de la gente, de los seres mortales, tenemos oído relativo, que no es lo mismo que el oído absoluto. El oído absoluto, mirá, voy a prender el piano que lo tengo acá al lado. Esperá. Dale. Sí, sí, vos estás tranquilo. ¿Lo escuchás ahí el piano? Sí. Bueno, el oído relativo, que es el 99% de la gente, el tuyo, el mío, de todos los músicos, es, si ahora dicen, esta nota que va a sonar... Sol, es un sol, sol, sol... A ver, si yo toco esta nota, mirá. ¿Qué nota es? En la de hoy. A mí no me pregunten tipo examen porque voy a reprobar, ¿eh? Yo sabés que la disfruto, después de ahí no entiendo. En la misma nota de hoy. Te la voy a hacer más fácil, te la voy a hacer más fácil, mirá. ¡Qué maldad! No, 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 vos... Tú puedes, tú puedes decir a tu sangre. Ya pregunté, a ver, bueno... Concentración. Concentrate. No me imaginas esto. Do. Do. Nota do. ¿Está bien? Sí. Voy de vuelta. Te muestro el piano, ¿eh? Sí. Ahora no te lo muestro, voy a tocar esta nota. ¿Qué nota es? Era la misma, nada más que con otra tecla. No. Sos una genia, sos una genia. Bueno, si te hice reír, pero ¿y qué era? Re. Bueno. ¿Y cuál es la diferencia del doble del re, para el que no sabe? Pues yo lo escucho, pero... Esta es más grave, ¿no? Y esta es re, de la que le sigue. ¿Qué quiere decir? Y si a mí me decís, escuchá esta nota, escuchá esta genia. Ahora, escuchá esta nota. La sacás por asociación. Son diferentes, por lo menos, pero... ¿Eh? Son diferentes, pero... Asociás. Ahora, eso es el oído relativo. El oído absoluto, cuando viene alguien te dice... Ahora, a ver, ¿qué nota es esta? Y el tipo, sin mediar nada, te dice esa, es un fa sostenido, un re. Es el que tiene la nota grabada en la memoria. Por ejemplo, va por la calle y escucha la bocina de un auto y te dice, fa sostenido. Ay, qué lindo eso. Suena el teléfono y te dice, vive mol. Eso es un oído absoluto. Qué bárbaro eso. Beethoven tenía oído absoluto. Y, si tocó, si creó siendo sordo, pobrecito, ¿te acordás? ¿Te acordás? Claro. Claro. ¿Te acordás? Charly García, oído absoluto. Ah, exacto. Ese sí. Divo y Draghi, oído relativo. No, vos tenés oído absoluto. Espera, es oído absoluto y el otro, ¿cómo es? Oído... Relativo. Relativo. Oído o relativo. Relativo quiere decir que relacionando dos notas la puedo sacar o relativamente sordo, quiere decir. No, no, vos tenés el absoluto, no puede ser. Absolutamente. Qué lindo que acabas de decir. Qué lindo oído absoluto que tenés. Y, pero sí, fuera de broma, es imposible si no, como tocás y como, aparte de la facilidad con todas las cosas que hacés, estaba pensando, ¿no?, en esto del oído. Entonces, si uno tiene el oído relativo, ¿puede llegar a tocar? ¿Se aprende eso? Obvio, obvio. Se aprende y es fácil, es cuestión de práctica, ¿no es cierto? Uno, espera que acomodo la camarita. Sí, sí, hace tranqui. Así como acostumbra los dedos tocando, acostumbra el oído. El oído es un músculo que se acostumbra practicando, entrenándolo, haciendo ejercicios de audio perceptible. O sea, como la voz. Con el paso del tiempo, uno termina reconociendo las notas. Claro, la vas ejercitando. ¿Sabés que yo a los 36 años tocaba la batería? No. Sí, sí, te juro. Y lo que pasa es que no tengo buen oído. Y el chico que me enseñaba, mi profesor, tenía 18 años. Claro, viste que tienen esa facilidad. Pero, ¿sabés cómo hice para tocar? Primero porque soy una cara dura, pero con la partitura. Me aprendía todo, viste, bien virginiana. Aprendía todo y después tocaba. Ahora, si vos me dejabas fuera desde línea, ya no sabía para qué lado agarrar. O sea, no tengo esa facilidad. Lo estudio, pero no. El alumno quedó... No, el profe que tenía la mitad de edad de la alumna, ¿se enamoró de la alumna? No, creo que no. El director, capaz. Y no, pero fuera de broma, le venía bárbaro. Porque era toda una escuela, viste, de chicos jovencitos. Yo era la única mujer que tocaba la batería. Creo que para la escuela le servía. Y ¿sabés qué? Cuando hicimos el acto, mi hermano fue a tomar algo. Y le dice, ¿y vos con quién estás? Porque yo estoy con mi hijo. Y dice, yo tenía que decir que estaba con mi hermana. ¿Qué papelón? Porque es una persona grande. Claro, dice, ¿qué papelón me haces pasar? Pero bueno, nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta. A mí me gustaba la batería. Por supuesto. Por supuesto, que nunca es tarde, obvio. Nunca es tarde. Si te preguntan, Diego, para un chico joven, empezar con la guitarra acústica o la guitarra criolla. ¿Vos qué le recomendás? Criolla, toda la vida. Ah. Sí, sí. La guitarra criolla es como que te da un panorama de lo que vas a hacer si es que realmente te gusta. Porque la guitarra criolla, si bien hay muchos modelos y diferencias de precios, pero en la guitarra hay nada más. Si vos querés hacer guitarra léctrica, tenés la guitarra, el amplificador, los pedales. Cada vez que des más. Cada vez que des más. Claro. O sea, es un consejo para los padres más que para el chico. Claro. Los padres vienen, cada vez que viene alguien a la escuela, me viene así con un Magnum 44 en el bolsillo escondido así, y me dice, mi hijo tiene que empezar con la eléctrica, ¿es necesario? Entonces, con esa amenaza digo, no, no, con la criolla. Claro, vamos de a poco. Porque los padres tienen miedo. Sí. Sí, tienen miedo. Que le digan, eléctrica, chao. O sea, el gastadero de guitarra que es. Sí, aparte es así como vos decís, cada vez querés más cosas. Y hay un montón de ofrecimientos, o sea, en el mercado un montón de cosas para ir comprando. No se termina más. No se termina más. No se termina más. Y tus guitarras, tus guitarras, las que hiciste vos, ¿se terminaron? Las vi por qué. Ah, aquí vamos a estar. A ver, sí, sí. Ahí está Alejandra. Alejandra Weisblatt. Saludos a Ale. Ale quiere aprender, dice. Porque Ale tiene guitarra. Ahí se fue. Ale tiene, bueno, te están saludando todos. Estoy tratando de hablar cosas técnicas porque sé que a los varones les gusta. ¿Cómo es una mujer de 50 para aprender? ¿Hay edad para aprender? Mirá Alejandra. Sí, a los 50 se puede aprender. ¿No? Y a los 60 también. Y a los 55 también. Ahí está, hombre, 5.0. Me encantó. Vamos. Bueno, vamos, eso. Bueno, entonces me ibas a botar una guitarra. No, sí. Las guitarras que yo diseñé, tengo un par que me quedaron ahí guardadas. Y sí, se fueron. Se fueron. Se vendieron. No hay más. Ahora, la creaste como vos querías, por lo que yo escuché ahí en un vivo, que empezaste de a poquito y te encantó. ¿Querés contar un poquitito de cómo fue? Bueno, un día me surgió la idea loca de hacer, diseñar un modelo en tierra, sino en producción, en línea de producción, ¿no es cierto? No artesanal, sino industrial. Y dije, bueno, me junté con un fabricante y toda su familia, porque eran todos desde la fábrica, los hijos. Y entonces yo iba diciéndole, el tipo iba anotando. Y yo le decía, quiero esta medida, quiero este... Claro, vos estabas haciendo la ideal. La ideal. La mujer ideal. La guitarra ideal. La mujer ideal. Aparte, viste que tenemos forma de guitarra. Ah, sos un vivo. Me encantó. Por eso estuve con la guitarra. Claro, mirá lo que relacionamos. Claro, tenés razón. Mirá. Por eso me dediqué a la viola. Muy bien. Entonces estabas así, creando la que vos querías perfecta. Quiero rubia, perdón, quiero... ¿Grande o más finita o más flaca? ¿Más? No tengo problema con eso, ¿eh? Ningún problema. ¿Cómo me hace reír? Sí. Y bueno, así salió, surgió, digamos, el prototipo de la mujer ideal. Pero entonces que no hable. Lo importante, vos lo dijiste, y para eso te recomiendo una película de Woody Allen que se llama Dulce y Melancólico, que se trata de la vida de un guitarrista que se casa con una mujer sorda y muda. Sí, pero ojo que puede ser brava igual. Tenés muchas formas de... ¿Eh? ¿Y le va bien? Obvio. Hay muchas formas de jorobar. No, no, no le va muy bien. Es brava. Mirá la Dulce y Melancólico de Woody Allen. Dulce. Bueno, la voy a mirar, ¿eh? Con Woody. El protagonista es John Penn. Ah, qué actorazo. ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Así? ¿Con las de Woody Allen? Sí, sí. Amo Woody Allen. Amo Woody Allen. Amo la comedia, la comedia fina y francesa. No me gustan las películas de acción, sangre, guerra, violencia. No me gustan nada de eso. Ajá. O sea, una película para pensar. Sí, sí, sí. La película donde hay diálogo, donde está la cosa así humana, interrelaciones, la cosa más cabezona, ¿no? Sí. No tanto violencia. Cada tanto te miro algo de violencia y de acción, pero no es mi favorito. No, está bien. La que después decís, bueno, vamos a tomar un café con tu esposa, con quien sea, y te quedás charlando de la película, ¿viste? Que tiene un contenido. Porque si no, es como que, ¿no? O esos finales que decís, ¿y cómo será el final? Bueno, para mí es de tal manera. Cada uno ve, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. A veces mis amigos me dicen, digo, oso, rarísimo. Porque hace poco recomendé una serie, una serie noruega que me encantó, que se llama Navidad en casa. A ver, ¿de qué se trata? Me parece que, a ver. Es una comedia romántica un tanto naif, pero lo que tiene es que los diálogos son muy inteligentes. Entonces, a mí esa cosa me gusta, ¿no? Se trata de una chica que tiene que pasar la Navidad en familia, y hace lo que pasa un año más, y no tiene una pareja, no tiene novio, no tiene esposo, no tiene hijos. Entonces toda la familia está preocupada porque ella no... Sí, ya sé. No crea que hay una familia. Claro. Entonces, bueno, a mí la verdad me encanta esa película, es una serie. O, por ejemplo, tenés la serie otra danesa, es danesa, que se llama Bonus Family, que son relaciones entre familias ensambladas, y todo lo que se genera, ¿no? Con los padres de uno, los hijos del otro, y me encanta. Yo eso lo disfruto mucho. Está bien. Claro, el tema de las interrelaciones. Después cuando vos ves que se entran a matar, y se pegan tiros, y violencia, así, per se, no me dice nada. No te dice nada. No, está bien. Sobre gusto no hay nada escrito, lo que pasa es que te gusta también pensarla un poco la película. Gustos. No, pero está bueno, ahí está Juana Costa mirándonos. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Amigo mío, también. Tu guitarrista preferido, que se van a sorprender todos. ¿Quién? Tu guitarrista preferido, que no lo podemos ni imaginar. Guitarrista preferido. O que te... Guitarrista. Que toque la guitarra. Y tengo, no tengo, la verdad, la verdad no tengo un héroe de como... Viste, uno cuando, a medida que va pasando el tiempo y se va poniendo más grande, van desapareciendo un poco los mitos y las leyendas y esas cosas, ¿no? De que uno compró toda la vida y tiene que ser de esa manera. Uno aprende... No, tenés razón. ...que fui aprendiendo que no hay una verdad, que hay muchas verdades. Entonces, me gustan mucho los guitarristas. No hay uno que diga, este es mi héroe. Eso es más desde el adolescente o cuando era joven. Decía, no, mi héroe es Eddie Clapton. No, no tengo héroes. No, no, la verdad no tengo héroes de la música. Tengo gente... O sea, un poco de cada uno, capaz. Claro, un poco de capaz. Que de cada uno te gusta algo, puede ser. No uno solo. Claro. Claro, no, no. Me gusta Eric Clapton, Mark Knopfler, John Mayer, Larry Carton, Van Halen, Joe Satriani. Y hay nombres muchos que me gustan, y todos me gustan. Y son todos distintos. Me gusta Ricardo Moyo, mucho. Vi los videos, ¿no? Que hacés... Cerat. Los videos que hacés, que son tan divertidos que se los recomiendo. ¿Estás haciendo o era el principio de la cuarentena y ahora estamos un poco haciendo más clínica? Viste que estábamos todos un poco más exaltados al principio y hacíamos un montón de cosas. Y ahora es como que uno está un poco más tranquilo. ¿Puede ser? Pues están muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Mirá, yo te voy a explicar algo que es lo que me pasó con los videos, con las pelucas y todo eso. Ay, qué divertido. Una cosa llegó a la otra. Un día, después de hacer varios videos con las pelucas y que, bueno, yo veía que la gente se divertía, y yo me divertía mucho haciéndolo, este... No tengo... Yo no tengo ningún perurito, no tengo ningún problema, y pasar el ridículo. A mí no me importa. Viste, uno llega un momento que está de vuelta y no le importa nada. Entonces, como anduvo tan bien eso, agarré y generé un programa de televisión, de cable, que se llama De La Peluca, que está saliendo de un par de canales en Uruguay y acá en Argentina. Y ya iremos con el octavo capítulo. O sea que lo de La Peluca y todo eso que empezamos a hacer prosperó por fuera de las redes sociales y más en la televisión. Así que lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo, pero producción. Yo lo que veía es que, bueno, hacés videos con los guitarristas, ¿no? Son todos varones. ¿Hay guitarristas buenas mujeres? Sí, claro, claro. Mirá, hace poco grabé un capítulo del programa Jam Sesión, hablando de esto que justamente vos estás nombrando. Hice un capítulo especial de guitarristas mujeres de Guitar Hero Woman. Y está lleno, lleno, lleno de chicas que tienen, digamos, tienen el estereotipo del guitarrista hombre, pelo largo, obviamente que son mujeres, toda la postura romper así, que se mueven y todo. Todo ese estereotipo lo tienen. Pero son mujeres muy femeninas y muy, pero muy grosas. Pero muy, muy, muy grosas. A eso iba. O sea, se tocan muy bien. O sea, no hay una distinción de género, no importa. Pueden tocar muy bien. Es importante. Eso era en el pasado. En el pasado existía eso. El hombre, Guitar Hero, varón. Había una revista histórica que se llamaba Guitar Player. Nunca una tapa con una mujer, eran todos hombres, todos los Guitar Hero. Nunca una mujer. Y ahora se está dando vuelta. Hay muchas mujeres guitarristas. Ahora no me acuerdo el nombre, pero al programa vino la que tocaba con Michael Jackson, una rubia. Uh, hace mucho. Ahí está, vino al programa. Es buenísima, tiene una polenta. Sí. Ah, mirá. Sí, sí. Por Alejandra y Fabio. Claro. Por AGW Prensa. Yo paraba que en Los Ángeles hicimos algunas clínicas juntos. Ajá. ¿Tiene una potencia? Sí. Ahora, ¿me da la sensación así toda seria? Que si se enoja con la guitarra. Es bravo. Yo analizo toda la personalidad de cada uno que viene. No me importa si es guitarrita o que esto, que el otro, me los imagino. Bueno, era seria. Sí, sí. Es bravo, es bravo. ¿Ah, es bravo? Sí, es bravo. Bueno, hay que tocar a lo de Michael Jackson. Sí. Tal cual. Imagínate. Michael Jackson, o sea, tocar con Michael Jackson, Jackson debe estar cerca, ahí sí, de la perfección. Tener que estar a un nivel imposible. ¿No? ¿Viste IT? No, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la película que hicieron después que él falleció, que estaban preparando la gira. No sé si la pudiste ver. Sí. Vos decís, ay, qué bueno que era, porque te das cuenta cómo trabajaba. ¿Viste? Se quedaba escuchando las notas como me enseñaste vos. Ese tenía un oído absolutista. No absoluta, absolutista. Total, total. Sí, sí, sí. Se llamaba la película algo de IT, Do It. Claro, me sale IT que es el mago, el payaso malo, no es IT. Es IT, 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 no sé, algo por el estilo. Ahora no va a... Ahí está, this is it. Bien, gracias chicos. This is it, ahí está. Muy buena es, porque lo valorás a él de otra manera. Yo siempre lo escuché, bailé sus canciones, fue de mi infancia, todo lo que quieras. Pero verlo como trabajaba, el que no sabe música, es un placer, como verte a trabajar a vos. Total, total, sí, sí, sí. Michael Jackson era un perfeccionista a todo nivel. O sea, puede gustarte más o menos la música, porque el tipo era un genio, era un genio desde chiquito. Por eso lo superó y lo sobrepasó a los hermanos, porque el tipo era... Ya fue un iluminado desde muy niño, niño prodigio. Claro, un niño prodigio, sí. Sí, total. ¿Qué pensás, Dieguito, cuando te dicen, este es el músico y esta es su vida personal? Hablando de... yendo de un tema al otro. Bueno, pero esa vida, por ejemplo, que tenía Michael Jackson, no por Michael Jackson, sino por muchos, ¿no? Excelente profesional, pero esto de la vida, determinada, ¿no? Yo, en general, me quedo, bueno, con la parte profesional, después su vida, ¿no? Total, total. Porque a veces te dicen, no, no hay que escucharlo, no hay que pasarlo por el programa, pero entonces no podemos pasar nada. A cada vuelta, en el barrio, dicen, cada cual hace de su culo un pito. Muy bien explicado. Él me lo explica perfecto, claro. Y, pero en la vida... Yo, no es porque vamos a defender eso, pero artísticamente, si no, nos quedamos sin... Que eso es la vida de cada uno, ¿no? Que nadie lo está defendiendo. Sí, sí, la vida privada, o sea, primero y principal, el artista, hay artistas que le gusta la pantalla, que le gusta publicar toda su vida personal, y hacer de su vida un gran hermano, detesto eso, lo detesto. Para mí, no se puede, no puedes confundir arte con tu vida privada. Si lo haces, es porque algo falla, hay un refrán también, ya que estábamos, que dice, dime de qué alabes y te diré de qué alabes y te diré de qué alabes. Entonces, si no necesitas mostrar mucho tu vida privada, es porque algo está fallando en la parte artística, ¿cierto? Entonces, a mí no me... Yo no me gusta reiterarme la vida privada de los artistas, de los músicos, de los deportistas. A mí me gusta admirarlos, admirar al personaje en su campo de acción. Es decir, músico en un disco, en un escenario, en un video, a un artista en el lienzo, a un deportista en la cancha. Ahora, lo que hacen después en su vida privada, problema de ellos. Ahora, si el tipo es un perverso, como le dice Michael Jackson, bueno, que lo condena, ¿quién es lo que es lo que es lo que es lo que es? La justicia, ahí está, ahí está, claro. Si no, todos somos opinólogos, ¿entendés? No, y aparte no podés escuchar nada, yo no sé la historia de cada uno. Cada uno tiene, ¿viste?, debajo de la alfombra, andás a ver lo que tiene. Tenemos que separar, como con Maradona, ¿viste? Ahora que está ahí, que va a salir la novela, que todos se pelean, y él está con el, ¿qué sería eso?, ¿qué tono?, ¿qué cuerda sería? Fue ha sostenido. No, pobre, viste que en este momento no puede sostener mucho, pobrecito, está mal. Pero bueno, uno recuerda, yo no le defiendo su vida porque no me gusta a veces, pero bueno, como jugador de fútbol, ¿no?, y de Boca. Lástima que, mejor River, ¿no?, pero... Escúchame, cuando le hizo el gol a los ingleses con la mano, lo amamos, lo amamos. Entonces, listo, yo me quedo con eso, con ese gol que la metió con la mano, ya está. Ese es un Maradona, un genio. Sí, lo dice alguien de Boca. ¿Eh? Lo dice alguien de Boca. Sí, vamos, Boquita. ¿Alguna vez van a perdonar a River, que fue a la V, o siempre va a seguir el mismo chiste? Eso ya para toda la vida. Si no, uno no puede bajar y subir para siempre, ¿no se puede? Boca nunca descendió. Por ahora. Podés no descender y estar mal igual. No, no, difícil, difícil. Ah, ¿cómo son los de Boca y los de River? Viste, siempre la grieta está en todos lados, Boca, River, en el gobierno, unitarios y federales. El argentino es así. Sí, yo creo que eso, sí, a mí me parece que eso es algo inherente a la naturaleza del ser humano, ¿no? Tener la grieta. No es un invento de ahora. Es algo que existió siempre. Incluso ahora, dentro del peronismo, hay otra grieta más importante. Entonces, me parece que eso tiene que ver con la naturaleza humana de dividir y reinarás. Entonces, partiendo de esa base, siempre va a haber grieta. El comunismo versus liberalismo, la guerra fría, Estados Unidos versus Rusia, en la guerra, en la segunda guerra, el eje contra los aliados, en la primera guerra también, Boca, River, Argentina-Brasil, Argentina-Chile, bueno, ¿qué va a ser? Ya somos así en la naturaleza humana. No, por suerte estaba pensando, con todo lo que nombrabas, que está el arte, que está la música, ¿no? Porque la música sí te une. Por la música nos unimos todos. Sí, igual hay grietas dentro de la música. ¿Sí? ¿En los violeros hay grietas? Bueno, existió, en el rock nacional, existió una cosa, me parece una pelotudez, total, la antinomia a Soda Estéreo, los redondos, después el pop versus el punk, después todas las boludezas. Claro, salen todos lados. Sí, sí, y entre los violeros están los yaceros contra los rockeros, y por suerte a mí no me pueden encasillar en ningún lado, porque para los yaceros, claro, para los yaceros yo soy muy rockero, para los rockeros soy muy yacero, para los blueseros soy muy metalero y para los metaleros soy muy bluesero. Entonces, que se maten entre ellos también. Claro. Yo de lo que he visto no tengo ningún compromiso con nadie, y hago a mi manera mi música de acuerdo como yo la entiendo. Sí, sí, porque aparte, está bien lo que decís, porque incluso sos un poco, en la música y en la vida, guitarrista, músico por todos lados, ¿no? Pero conductor, empresario, sos un poco de todas las áreas. Y aparte, muy importante en cada sector, no es que pasás desapercibido, porque como conductor, también una maravilla. ¿Me ves ahí? Sí, te veo quietito, pero estás todavía. A ver, espera. Hola, espera, ¿eh? Ahora vas a volver. Toqué la pantalla y se quedó quieto, a ver, a ver, ¿por qué será? Hola, dice Diego, el que escribe. ¿Para dónde se pasó? Espera, a ver ahí. Sí, sí, te espero, ahora vas a volver. Vamos bien. Pero, yo, mentira. Si querés salir, volvés a entrar. Diego, si querés salir, yo te hago, y volvés a entrar también. Ah, sí, a ver, salgo. Salgo o vuelvo a entrar. Salís y entrás. Ahí está. A ver, espera, ¿eh? Gibson versus Texas, dicen. Ahora le voy a preguntar. Ahora le vamos a preguntar. Y ahora va a volver a entrar, porque viste que pregunta. A ver, voy leyendo. Gibson versus Texas. Ahora le preguntamos. Yo sé lo que va a decir, pero... Ahí está. ¿Ahí para qué? Ahí está. Esperando a Diego. Ahí está, ¿viste? Bien. Ay, qué placer seguir con la entrevista, qué alegría. Ahí estaban preguntando. Gibson, está bien dicho, versus Texas. Estaban preguntando eso. Siempre, te preguntan siempre eso, ¿no? Más o menos. No, bueno. Hola, Ricardo. Hace poquito inicié un versus. Agarré un... Quiero saludar a mi amigo Nachito, que está ahí, que lo estoy viendo. Hola, Nacho. Empecé a hacer como un duelo entre dos modelos de guitarra, comparando una guitarra de dos mil dólares con una guitarra de doscientos dólares. Y un poco para desmitificar, ¿no? Esa cosa de las marcas, el marketing, el branding, toda esa cosa. Porque es muy cara. Sí, muy cara. A mí cuando me preguntan, ¿qué modelo de guitarra preferís? Y yo siempre respondo lo mismo, la más barata. Capoele, haces tocar voz. O sea, sonar voz. Sonar. Es un poco así. Uno la... Lo importante es tener una guitarra que afine. Después, lo demás está en uno, en el sentimiento, la onda que le pone uno cuando va a tocar. Entonces, yo hablo mucho en esas notas que estoy haciendo, que son debates entre dos modelos de guitarras iguales, una de marca conocida y una de marca desconocida. Una que vale muy cara y otra que vale muy barata. Aparte, algo que digamos que se estandarizó en los últimos tiempos, es que la gente escucha música en el celular, en un aparato como este. Y si no tenés auriculares, como vos tenés ahora, lo escuchás por el parlantito del celular, que el parlante del celular es más chico que una púa de guitarra, ahí se ve la púa. Ahí la te lastime. El parlante es más chico que esto. Entonces, uno lo puede apreciar si hay 2.000 dólares de diferencia entre una guitarra y la otra cuando lo escuchás por el parlantito del celular, ¿me entendés? Claro. Entonces, ahora si vos vas a un show y estás al lado de la banda, ahí lo vas a apreciar mejor. Pero, como está tan estandarizado, y ahora es Spotify, YouTube o Instagram, donde uno escucha la música, y la escuchás prácticamente sin nada, sin equipo de audio, sin sonido, sin parlante, ya como venga. Entonces, no notás la diferencia. Entonces, que es una cuestión de marketing. O sea, es el nombre, punto. O sea, ¿se tiene que desesperar tanto? No, no se tiene que desesperar. Obviamente, hay otros condimentos en una guitarra de marca, una guitarra cara. Te va a durar mucho más, va a afinar mejor. A la larga, las prestancias van a ser mejor. Pero en el corto y mediano plazo, es todo lo mismo. Es todo lo claro, porque él sabe tocar. Un maestro. ¿Qué tal cuando fuiste...? No, lo que pasa es que, fuera de broma, ya sé que estoy hablando con vos, pero tocar así con esa... No sé si es facilidad, o vos tuviste que estudiar, pero tenés facilidad. Pero tocar así, te piden una canción, la tocás y con los dedos yo digo, ay, ¿cómo harán? Por Dios, qué envidia, qué admiración. Es, viste, para el que no sabe, el que no hace, es magistral. Aparte de la potencia. Mirá. Vos no te das cuenta, ¿no? Las cosas que hacés. Claro. Bueno, pero viste cuando pasas en bicicleta, que por ahí pasaron 10 años que no te subís una bicicleta, pero la agarrás y empezás a andar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ah, qué lindo. Aprende, te sale naturalmente. Qué lindo. Qué suerte que tenés. Bueno. Cuando fuiste en el rock, en ese show de rock, que fuiste ahí, tocaste, que estaba todo el escenario, toda la gente mirando, que le pusiste una potencia, lo miré varias veces porque me encantó. ¿Vos qué sentías? Porque se te veía tan tranquilo, o sea, con una naturalidad, siempre estás así, tranqui, natural, y pusiste una energía ahí que volaron los techos, por suerte no había, pero impresionante. ¿Vos qué sentías ahí? ¿O lo disfrutaste y no te diste cuenta? No, bueno, es una mezcla, una mezcla de sensaciones. Los segundos previos, los minutos previos, son bravos, pero es una adrenalina, como la mayoría de los músicos y los artistas le pasa antes de salir a escena. Es una linda adrenalina. No es que a mí me bloquea. Ahí está, claro, sí se nota. Es una situación muy especial, es una situación atípica, porque uno cuando sale al escenario, sale acompañado de una banda, de un equipo. Entonces, es como que si son cuatro, la presión se reparte en cuatro partes iguales, en cuatro cuartos. Claro. Cuando vos tenés que salir solo y enfrentar a la masa, vos solito con tu humanidad y la guitarra, es bravo, es bravo. De la regal. Es bravo, pero claro, es una sensación. Y aparte, cuando vos tocaste el primer acorde y ves que sonó bien y que el público respondió, ya está. Sí, sí, ahí ya me imagino, ahí ya no tiene vuelta, te querés quedar 20 años, ¿o no? Cuando ves esa respuesta, ya te querés quedar ahí, debe ser un morboso placer. Es tremendo. Es tremendo. Y después, cuando volvés, bajón. No, bueno, te queda el recuerdo. Mirá, yo eso lo hice, eso mismo que viste ahí, lo hice durante tres años, en todos los estadios de todo el país. Fue una gira que se llamaba Roquea. Cometí el error de no haber grabado nada. Nunca lo grabé, nunca puse un celular, nunca nada. Ese video que vos viste es alguien del público o alguien que estaba en el escenario que lo filmó. O de atrás, porque está filmado de atrás. ¿Sabés qué yo decía? ¿Por qué no me lo filman de cerca? Que lo veo lejos. Ah, por eso es. ¿Por qué no me lo ponen cerca? Quiero verle la cara a ver qué está sintiendo. Claro, está de lejos, claro. Sí, fue alguien del público. O del escenario. Y lamentablemente, me quedé con las ganas de ver la reacción de otros. Porque el cierre de esa campaña, de esa gira que duró como tres años, fue en la matanza frente a casi si, habían cien mil personas, me acuerdo. Fue algo muy, muy impactante porque vos estabas en el escenario y mirabas al fondo y no se terminaba nunca el público. Y ahí fue bravo salir y tocar y, ¿no es cierto? Y lástima, lástima que no lo filmaron. O que yo no me hicieron un celular para filmar. Bueno, pero se ve, está ese recuerdo, aparte esa sensación, ahí está. ¿Viste? Era en otro tiempo. Qué cosa, no, pero qué lindo estar ahí tocando. Aparte esa energía que se empezó a armar. ¿Qué momento? ¿Qué prodigio? ¿Qué suerte que tenés? ¿Qué don? No, en serio. Yo sé que lo valorás, pero... Claro, lo tomás así, pero lo disfrutaste. Es el momento que uno sabe que hay como un clic. si vos no atravesás ese muro en ese momento, sabés que va al fracaso derecho. O sea, hay una delgada línea roja en el momento que vos salís que puede llegar a fallar y puede llegar a suceder que la gente te empiece a insultar, a buchear, a decirte de todo. Porque estás en el límite. ¿Me entendés? ¿Te pasó eso alguna vez? ¿A vos o a alguien que conociera? ¿A un amigo? ¿Pasó? ¿Le pasó? No, no. No, sí, pasa. Claro que pasa. Porque si vos no salís decidido a matar, te va mal. Sí, sí. Yo he visto situaciones feas en el escenario de bandas o de artistas que están parados ahí con indecisión, con inseguridad. Claro, ahí estás por indecisión. Sí, eso se siente. No, por suerte no me pasó nunca. No me pasó nunca. Ah, tenés una personalidad segura, sos seguro. ¿Sos el Babi Checopar de las guitarras? Mirá, Babi Checopar me debe una guitarra. ¿En serio? ¿Vos no te la va a dar? Me lo promete. Es bravo. Siempre me lo promete. Siempre me dicen. Yo tengo una guitarra para vos, me dicen. Ah, le vamos a ir a decir. Decíle. Decíle. Che, mi mamá tiene un par de la viola. Tiene un carácter, Babi, que mamá mía, no le digamos nada, mejor. Es un personaje, ¿eh? Así que te dice que te va a dar una guitarra fuera de broma. Así es. Estuvimos hablando, bueno, de tocar, de las bandas, de películas. ¿Qué onda los parchís? No, ni idea, ni idea. No, porque me causó muchas gracias los videos que decían, no, a mí el espectáculo, lo que más me gustó fueron los parchís en el Little Park, no sé qué decías, y digo, sale con cada una que uno ya no sabe qué dice la verdad y qué dice, qué miente, porque, no, me mienten al chiste. Muy simpático para las clínicas, sí. No, pero muy, muy buenas las clínicas, muy divertidas, yo las voy a ver a partir de ahora, viste que empecé, pero el otro día la agarré tarde una. No, me divierto un montón, porque aparte de escuchar buena música, es muy divertida las cosas que vas haciendo, incluso ahora cuando con Julián hiciste en la clínica que se tapaban, que te tapaban los ojos. Claro. Ah, ¿ese es tu hijo? Es mi hijo. Ay, qué lindo tocar con el hijo. Sí, sí, la verdad que sí, mi pibe, es un encanto. Bueno, ¿qué voy a decir de mi pibe? Es un genio. Y la verdad, es un encanto, simpático aparte. Ahí Nachito me dice, ah, mirá, yo tengo mi agente de prensa, Nachito, menos mal que visita Cordán Nachito. El 8 de agosto voy a dar un concierto, el 8 de agosto, tomen nota, voy a dar un concierto en vivo por streaming gratis desde un estudio de televisión por Instagram, por Facebook y por YouTube. Gratis, sábado, 8 de agosto, 21 horas. Gracias a Nachito. 21 horas. ¿Cómo tenemos que hacer para verte? Hay que sacar el... No, es gratis. Gratis, lo vemos de otra vez. Por Instagram. Sí, por Instagram. aparte voy a hacer un concierto solo con todas mis guitarras y con todos los tipos de guitarras, con mandolina, con guitarra, con un citaro, un citar turco, que estuve mostrando por ahí. Voy a hacer, hay un par de sorpresas que no las quiero adelantar, pero me van a ver en varias facetas musicales. ¿Una, una faceta? Después, 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 te cuento alguna. Bueno, entonces, repetimos, para que así lo vemos todos, el 8, el 8 de agosto, 8, sí, 8 de agosto, sábado, 21 horas, 21 horas. Acá, por acá mismo, por tu Instagram. Por acá, por YouTube y por Facebook. Ah, está bien. ahí está. Tienes que buscar las redes sociales. Muy bien. Y ya, ya estás planificando todo. ¿Cómo, cómo te ves para después de, sí, aparte te encanta. Ahora, estás muy inquieto en cuarentena, te veo activo siempre. No te, no te cae la cuarentena. O sea, te veo, con actividades, continuamente. Viste que te dicen, me pegó bien la cuarentena. Sí, al comienzo de la cuarentena me costó un poco, porque, eh, al frenarse absolutamente todo, eh, bueno, yo tengo la productora, y, y se frenó, o sea, la productora, hay empleados, hay gente trabajando, quemarse de golpe, a mí me dejó medio rastabillando económicamente, ¿no? Entonces, al principio me costó, fue un shock. Después dije, bueno, lo importante es estar bien, de salud, estar bien del bocho, y cuando me relajé ahí, empecé a generar cosas, a hacer música, a grabar, a componer, a pensarme shows en vivo, este, por eso, me mantengo activo, sí. Sí, se te, se te nota, se te nota. Y después que pase esto, ¿qué, qué se viene? ¿Qué, qué tenés pensado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay proyectado? Eh, hubo tantas cosas, muchas cosas. Ah, ay, qué lindo que hables así, qué bien. Sí, bueno, hay un disco que está saliendo, eh, por temas, que grabé el año pasado, que es un disco de folclore, con Parma Record, que lo dirige Oscar Irustia, 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 uy, nunca me sale bien el apellido, qué papelón. Bueno, ahí Nachito nos puede escribir el apellido, que Nachito nos escriba y ahí lo decimos. Bueno, y, en, en la semana pasada, no, esta semana salió el tema, que hicimos, la versión de, un tema que se llama Raíz, de Gustavo Cerati, este, y ya están todos los playlists, y ya está rotando el tema, así que, eh, bueno, vamos grabando de a poco, y a medida que vamos sacando un tema, sale el corte de difusión, y así, cada 15 días sale un tema nuevo. Eso es otro proyecto. Después está, el proyecto de, del disco, este, que estoy haciendo de música de películas, que lo empecé el año pasado y lo quiero terminar. Este, después, el show del 8 de agosto, es un proyecto en sí, ahí me dicen, así que yo de Pampalucha, ese día voy a tocar temas de Pampalucha, y voy a tocar temas, solo, con la guitarra española, bueno, con todas las guitarras, con el, el ukelele, con la mandolina, con el, el baclamac, que es un sitar hindú, este, voy a tocar, todo. Sí, sí, va a estar bueno, va a estar bueno, y eso lleva un tiempo de preparación, armar bien, la lista, ensayar mucho, yo solo, pero tengo que ensayar, tengo que ensayar, y coordinar con el equipo de producción, porque hay que armarlo bien. ¿Cómo está tu estudio, que es el cubo dentro del otro cubo, que me estabas explicando la otra vez, y nos quedamos sin, sin vernos, ¿te acordás que estábamos hablando ahí, justo el cubo, que no te entraba el sonido, y no entró internet? ¿Ahí es donde ensayás? Ah, le gusta lo de Pampalucha, ¿eh? Sí, 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 este, ensayo, en el estudio, sí, poco, obviamente con la cuarentena, no ensayamos nunca, hace muy poquito tiempo, hicimos un show por el, vía streaming, ahí en el estudio, por platearme, estuvo muy bueno, no ensayamos, no ensayamos, este, la diferencia con el show que voy a hacer ahora, de Pampalucha, de 18 kilates, es que, ensayo solo en mi casa, no necesito toda la banda para ensayar, esa es la diferencia, entonces puedo ensayar acá, ves, ahí está la guitarra, a ver, ahí está, allá está el piano en un cortado, el piano acá, ahí está el amplificador de guitarra, si se ve, ahí está, acá está la compu, bueno, tengo, acá, me armé en mi búnker, algunas cositas como para poder ensayar, y prepararme para el 8 de agosto, para que sea el mejor show de nuestras vidas, obvio, y pero cada show no es tu mejor show, cada show no es tu mejor show, esa sería la idea, pero a veces, a veces falla, bueno, pero la idea, por lo menos, eso tal cual, en cada rincón de tu casa hay una guitarra, sí, sí, a full, a full, ah, qué barro, sí, vos caminás acá y hay guitarras por todas partes, ¿cuántas tenés más o menos, en tu casa, después en la oficina, no sé, en mi casa, porque ahí vi como cinco, seis, sí, cinco o seis guitarras, hay acá en casa, sí, en la cocina hay guitarras también, qué sé yo, vos te ponés, no te imagino tomando mate, pero te ponés a tocar así, una tarde, decís, bueno, voy a tocar, o en chacé, la guitarra, la guitarra va y viene por toda la casa, a veces la dejo en la cocina, a veces la dejo en mi habitación, a veces está acá, va y viene, la guitarra, cuando me doy vuelta hay una guitarra, me siguen a todas páginas. Sí, porque todos los vídeos que vi, tú ya tenías alguna guitarra atrás, ¿alguna preferida que digas, esta es la que más quiero, pobrecita es la que más quiero, ¿hay alguna? Tengo, sí, tengo, esto es por épocas, este es como, es como, sí, por etapas, viste, como uno, la vida es así, uno tiene etapas, como hablábamos al comienzo, ¿no?, de los ídolos, este, con la guitarra me pasa lo mismo, hay etapas que prefiero las guitarras más aguerridas, hay momentos en que prefiero las guitarras más tranquilas, más relax, las que te permiten, este, tocar notas largas, como un whisky, ¿cierto?, depende del momento, hay guitarras que son como la cerveza, hay guitarras que son como el vino tinto, y hay guitarras que son como el vino tinto, pero, para, espera, que me encantó, un poco de cultura, ay, no te vayas justo acá, que está, espera, espera, vamos de a poquito, que me encantó esa parte, hay guitarras que entonces son como la cerveza, otra como el vino tinto, una guitarra como el vino blanco, que me gusta a mí, dulce, con un tema musical, no hay, ay, qué malo, vino blanco no entra, no entra acá, no entra el vino blanco, no entra la categoría de acá, de esta casa, o sea, tiene que ser algo fuerte, perdón, perdón, no, 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 es que soy menos bachituro, sí, o sea, tiene que ser un tinto fuerte, eh, un whisky, hay guitarra para whisky, para, eh, ¿qué dijiste? La cerveza, champagne, no, no te veo con el champagne, ah, vino blanco no, muy bien, voy a hacer, voy a hacer la clínica, atentí que voy a hacer la clínica, comparando mi guitarra con las bebidas alcohólicas. No, pero está bueno, no, porque cada una, no sé, con un café, ¿qué puede ser? Un lento, un té es una amargura, no sé, ¿qué puede ser? Un tema lento, ¿con qué podría ser? ¿Con qué bebida? Con la guitarra. Y con una guitarra, un té malento, tiene que ser una guitarra tranquila, un whiskycito, ahí está, whisky que vos no te lo, no sé, un doblanco con el whisky. Un coñac, no, un coñac, Diego. Un coñac, sí, ahí vamos. Un coñac, ahí está, con un blues, un poquito de jazz. Exactamente, ahora, la birra, la rock and roll, birra y rock and roll van de la mano. Bueno, pero, vos dijiste, cada guitarra es para un momento determinado, entonces estábamos recorriendo los distintos momentos, ¿no? Exacto. O sea, vos tenés distintos momentos. Exacto. ¿Signo del zodíaco? No, ni idea. Pero, ¿cuándo naciste, hijo mío? ¿Hace poco fue tu cumpleaños? Soy de Aries, 18 de abril. ¿De Aries? Sí, es bueno o es malo. ¿De carácter? No, un carácter fuerte para tu esposa. Es un carácter importante. Bueno, de los virginianos dicen que somos todos ordenados, impecables, entonces yo soy normal, no soy así toda estricta, ya me conocés más o menos por fotos de todo, qué sé yo, un poco de todo, no es tan estricto, pero bueno. Así que la guitarra depende también en lo que tomes, está buena esa relación. Sí, hay una guitarra blanca con vino blanco. Y bueno, pero sí, porque me quieren incluir, vos no querés. Y sí, no, o sea, no, el vino blanco no va con las violas, no. Con las mías, no. Bueno, no, no importa, acá el jefe sos vos, ahí el que nos está enseñando. Y el mate nada, mate no. ¿Alguna canción de Pampa? La criosa. pero claro. Ahí está, tenés razón, tenés razón. Bueno, entonces el champán iba. Sí, sí, el champán, después voy a asociar cada una de mis guitarras con las bebidas y lo voy a publicar acá. Y te voy a hashtagear. Bueno, ¿sabés por qué también? Para hablar de lo mismo, pero un poco más original, ¿o no? Porque si no, siempre te preguntan lo mismo. Ah, sí, totalmente, totalmente. Vos, vos es más divertido hacer las notas con vos. Ay, viste, vos eras el mejor violero de la Argentina, gracias, Diego. Vos, obviamente, el mejor periodista. Claro, claro, tal cual. No, bueno, no, la idea también es que la pases bien, fuera de broma, ya que haces tantas entrevistas, aparte, tengo entendido. Primero que, para que yo lo hablé la otra, en la otra entrevista con vos, que lees todos los mails de las bandas que te mandan para que los escuches, los escuchás a uno por uno, le das la respuesta, que te dicen, ¿es verdad que sos vos el que me estás contestando? Conmigo también me dijiste, quiero hacer la otra entrevista, pues la otra se perdió, o sea, sos muy, ¿cómo se puede decir? A ver, que no sea amable, aparte de ser gran artista, sos muy cariñoso también, eso hay que decirlo, para que sepan los demás. Ya. En serio, son macanudos. Yo, la verdad que, ¿no es común? Bueno, yo viví muchas situaciones en carne propia, cuando estaba empezando, que no quisiera que se repitan los pibes que están, digamos, en esa situación que yo estuve hace muchos años atrás. Claro. Entonces, me gusta el trabajo de responder uno por uno, de escuchar todo lo que me mandan, lo escucho, no importa de quién sea, lo escucho, y siempre tengo palabras de buena onda, ¿no? Para empujarlos, para que sigan hacia adelante, ¿no? Es un momento muy difícil para todos los artistas, para todos los músicos, entonces hay que dar un empujoncito a los músicos, a los artistas, porque no se puede tocar, no se puede dar clases, no se puede hacer show, ¿de qué va a vivir el músico? Claro, tal cual. No, pero, para vos, vos lo tomás como algo natural, pero uno que te ve de afuera, decís, qué grosso, ahí te ponen, qué grosso, qué grande que es Diego, que se toma el trabajo, y aparte, que lo haces naturalmente, con placer, incluso me estabas diciendo una vez, yo te dije, ¿y qué? ¿vos les decís si está bien o está mal? No, no, nunca se les dice si está bien o está mal, es como tocan, después les voy diciendo cómo es, pero, hasta en eso tenés la, grandeza, eso yo quiero que lo sepan también, entonces, no, no soy quien para decir, está mal, o no, siempre, claro, lo dije yo, viste, maestra Ciruele, vos me dijiste, no, no, no es así, yo no les digo eso, es que lindo, porque vos pensás lo siguiente, por ahí, el pibe que me mandó el demo, o el disco, Dieguito se va a cortar, yo ya, te pido, esperá, vamos saludándonos, pero, perdoná que te lo digo así, porque quiero terminar bien el video con vos, gracias, en serio, gracias por la entrevista, mandame después, voy a subir por todos lados, sí, maestro, te quiero, digo, subimos por todos lados lo del 8, Nacho, ahí te lo mando, lo de agosto yo también lo publico, si querés, y Nacho me da permiso, y ahí estaremos, porque así termino, porque si no se me terminan los videos, y quedo cortando a la gente, y no quiero que te pase a vos, y bueno, lo vamos a bajar, y muchas gracias Diego, en serio, un placer, gracias, un beso, chau, 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 chau chicos.